Hoy le vamos a responder a Samesteros que dice ¿Hay líneas guionadas en Photoshop o debo hacerlas en Illustrator? Hay varias maneras de poder hacer líneas guionadas en Photoshop. Vamos por la primera. Acá estoy con la herramienta de forma. Tengo acá para elegir forma. La dibujo. Aparece acá ya directamente la capa de forma correspondiente. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Le quitas el relleno. Le agregas el contorno. En el color que vos quieras. Y luego vas a venir acá donde vas a poder utilizar los estilos. Y elegís si lo querés en línea guionada o en línea punteada. Desde aquí vas a poder modificar lo que son el espacio del guión y el guión en sí. Para la segunda manera vamos a otra vez a dibujar nuestro rectángulo. Pero esta vez vamos a ir a abrir la paleta de estilos. Dentro de la paleta de estilos vas a encontrar en el menú que tenés trazados de punto. Si los querés sustituir le decís que es sí. Y aquí aparecen directamente. Ya vienen prearmados. Distintos tipos de estilo. Todos de línea de guiones o de línea de puntos. Puede ser que te encuentres con el siguiente inconveniente. Yo acá tengo dos capas. Voy a trabajar sobre la primera. Voy a aplicar el estilo. Como verás desapareció la imagen. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno aplica estilos a una capa que ya tiene píxeles. Como es este el caso. Lo que hace es llevarte el relleno a cero. Y te deja solamente la visualización del contorno. Lo único que tenés que hacer es venir acá y ponerle un 100%. Y ya la imagen te va a aparecer además del contorno. La última forma es la siguiente. Vuelvo a dibujar un rectángulo. Pero esta vez no quiero que sea forma sino que sea trazado. Pedís una capa nueva para dibujar la línea. Luego vas a la herramienta de pincel. Vas a ir a la paleta de pincel. Aquí vas a encontrar obviamente los pinceles con distintas formas. Estamos con redondo. Simplemente le vas a dar mayor espaciado. Fijate lo que va sucediendo en la medida que subo el espaciado. Una vez que lo tenés definido. Vas a venir con herramienta de selección de trazado. Botón derecho. Contornear trazado. Le vas a decir que lo contornee con el pincel. Le das ok. Y vas a tener ya la línea de puntos aplicada. Espero haberte ayudado. Cualquier consulta en los comentarios los leo. Buena suerte. Hasta luego.